Música Gracias por la sintonía en este especial periodístico de Resumen Sibab. Hoy tenemos un programa precisamente especial con motivo al fin de año. Año que ya prácticamente finaliza, el año 2023, e inicia el año 2024. Bienvenido, Cristian, a este especial periodístico. Saludos, Rafael Martínez. Un placer de compartir con usted en este especial año 2023 y pronosticando algunos acontecimientos que podrían acontecer en el año 2024, en este fin de año 2023. Bien, hoy vamos a analizar las informaciones, los hechos que fueron noticias durante el año 2023 en materia social, económica y política. No solamente de la zona del Cibao, sino hacer un análisis y un recuento informativo de los sucesos que ocurrieron durante el año 2023 en toda la geografía de la República Dominicana. Entonces, comenzando, Cristian, en materia informativa de los sucesos más importantes que estuvieron ocurriendo en la zona del Cibao, y creo que uno de los acontecimientos que mantuvo al vilo a la opinión pública nacional fue el cierre de la frontera dispuesta por el presidente de la República, Luis Abinader, luego de que un grupo de empresarios haitianos comenzaran a construir un canal que desvía el río Dajabón o río Masacre, y esto provocó que el presidente de la República, Luis Abinader, enviara un amplio contingente militar a la frontera norte y dispuso el cierre de la frontera por tierra y por aire. Esto provocó un sinnúmero de dificultades entre los sectores productivos de la República Dominicana. Bueno, indiscutiblemente fue una medida que provocó un dolor de cabeza a los sectores que recomendaron al presidente de la República tomar una medida impopular porque afectaba de manera directa a los productores avícolas y porcinos, y también los productores de huevos, de manera específica ante la región del Cibao, que son los potenciales en la producción de huevos de la República Dominicana, y donde hay un comercio muy importante con la población haitiana, de manera específica en la frontera dominicana. Este acontecimiento llevó o comprometió al presidente de la República, Luis Abinader, de subsidiar a los productores de huevos con 100 millones de pesos. El INEP también se comprometió a comprarle una gran cantidad de huevos a los productores del Cibao, pero ese tipo de promesas no fueron cumplidas. A dar punto que el presidente de la República, en uno de sus recorridos de promoción de los candidatos municipales de ese partido político y de rescate RD, planteó o definió al gobierno de Luis Abinader como un gobierno tramposo e irresponsable por no haberle pagado ese compromiso a los productores de huevos de la región del Cibao, unos 100 millones de pesos. ¿Qué provocó esto? Que Luis Abinader, con el gabinete del Ministerio de Agricultura, se aproximó a la región del Cibao en la ciudad de Moca y hizo una reunión de suma importancia con los productores para asumir ese compromiso de deuda con el sector productivo de la vida nacional. Esta disposición del presidente de la República, que al principio se veía como un acto patriótico y que la República Dominicana definió su política migratoria con relación al vecino país de Haití, provocó una serie de debates en términos políticos, económicos y sociales y el presidente decidió reaperturar de nuevo la frontera dominico-haitiana, pero con algunas medidas restringtivas. Esto provocó que entonces que el gobierno o algún sector del gobierno haitiano cerraran ellos la frontera, lo que permaneció la puerta fronteriza, específicamente por la frontera norte, en Dajabón, por un espacio casi de tres meses. Esto interrumpió de manera abrupta el intercambio comercial que tradicionalmente se realiza en el mercado binacional entre Haití y República Dominicana. Miles y miles de millones de pesos perdieron los productores con esa disposición del presidente de la República. Luego fue que el presidente del gobierno decidió, ya en término político, porque yo lo llamo un término político, anunciar el pago de 100 millones de pesos que solamente por el concepto de subsidio, que de subsidio del 50% de cada gallina sacrificada y sacada de granja, el gobierno le adeudaba a los productores avícolas de la región del Cibao, especialmente del municipio de Moca y Licea al medio. Bueno, Martínez, otro tema de mucha importancia, un hecho que llamó la atención y generó mucha opinión pública en la vida nacional e internacional fue la crecida improvisada de Río Fúl. La tragedia del Río Fúl. La crecida que provocó una tragedia, algo que un caso que creó mucha conmoción, parecido al caso de la destrucción del polvorín de San Cristóbal, que generó mucha información, mucho dolor, mucha tristeza en la República Dominicana. En ese hecho, murieron al menos seis personas, residentes de San Francisco de Macorís y Santo Domingo. Fue que una familia, un grupo de miembros de familias, se dirigieron al Río Fula y repentinamente hizo crecida ese río y provocó esta tragedia que puso y que llenó de luto a muchas familias del pueblo dominicano. Esto fue un acontecimiento que marcó de los hechos más importantes ocurridos durante el año 2023. Bueno, también Martín, que como estamos dando un toque variado, estratificado a los acontecimientos de la República Dominicana durante este año 2023, hay que tocar la problemática de la delincuencia en todo el país. Nosotros queríamos referirnos solamente a la región del Cibao, pero esto llamó la atención, la preocupación del presidente de la República a tal punto que se reúne todos los lunes con el ministro de Interior y Policía para trazar pautas con lo relacionado a disminuir la cantidad de violencia que ha provocado el aumento de la inseguridad ciudadana en la República Dominicana. Este hecho permanece porque debe ser un método constante no solamente de este gobierno de crear esta metodología de trabajo, de buscar la forma de que se incluyan en la mesa de seguridad ciudadana a los protagonistas de los barrios, a los modelos de los barrios para crear las condiciones de vivir en convivencia en nuestro país porque el gobierno tiene un gran compromiso con el pueblo dominicano relacionado con niveles de adquisición, con niveles de calidad de vida que debe tener el dominicano y este factor es muy importante porque contribuye a disminuir la delincuencia en todo el territorio nacional. La delincuencia fue noticia durante el año 2023. Distintos acontecimientos marcaron registrados en Santiago San Francisco de Macorís Moca La Vega y otras poblaciones del Cibao asaltos asesinatos el incremento de los puntos de drogas enfrentamientos a tiros entre microtraficantes el asesinato de microtraficantes como fue el caso de Chiro La Para en Moca entre otros así como también los allanamientos que ejecutó la Procuraduría General de la República en coordinación con la Fiscalía de Santiago la Dirección Nacional de Control de Drogas en busca de los presuntos narcotraficantes conocidos como La Jota Nino Comemecla entre otros ellos hicieron ese aparataje pero sin embargo ninguno de los cabecillas importantes de la red del microtráfico en el Cibao fueron apresados solamente se hizo el aparataje algunos cayeron otros no y los cabecillas se encuentran registrados en La Vega Santiago realizando sus actividades delictivas de manera normal es decir que este fue otro de los acontecimientos que marcó el año 2023 en lo que tiene que ver con la delincuencia entre otros factores el Ministerio de Educación de República Dominicana enfrentó una serie de dificultades exigencias de sectores importantes vinculados a este ministerio y que juega un papel importante en el proceso de formación de los profesionales de nuestro país y los profesionales de la educación los profesores enfrentaron al Ministerio de Educación este año por el aumento salarial mejoría de las pensiones una serie de exigencias de reclamaciones de demandas que el Ministerio no pudo cumplir también hubo mucha señalización de manera negativa al Ministro de Educación porque es un empresario de educación administra es dueño de una universidad en la República Dominicana y fue señalado de que estaba desviando recursos a esa institución algo que es muy negativo lo que tiene que ver con la administración de un ministerio en nuestro país los estudiantes los profesores elegibles del banco o sea elegible 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 del banco del banco de elegible como se dice también tuvieron participación activa durante manifestaciones de protestas exigiendo al Ministerio de Educación de que sea nombrado y que se abran nuevas plazas de trabajo esto constituyó un hecho importante de materia informativa durante este año 2023 las movilizaciones de protestas también se hicieron sentir en poblaciones como San Francisco de Macorís Licea del Medio Navajete Moca Esperanza entre otras un grupo la coalición de organizaciones populares y sociales del Cibao convocó aproximadamente en dos jornadas consecutivas durante los primeros seis meses o nueve meses del año estas movilizaciones se desarrollaron con éxito exigiendo al gobierno una serie de reivindicaciones sociales y reivindicativas que tienen que ver con arreglo de caminos construcciones de obras públicas entre otras bueno lamentablemente este año se mantuvo el estancamiento de los procesos judiciales a los imputados por corrupción en nuestro país algo que muchos sectores habían vaticinado de que a medida que iba pasando el tiempo el gobierno comenzó con mucha energía con mucha potencia encerrando a los que desangraron el presupuesto de la nación e hicieron con ese tipo de acontecimiento en combinación con el poder judicial de una especie de promoción para degradar para denigrar para desvincular moralmente al partido de liberación dominicana como partido mayoritario del país a pesar de que con el triunfo del PRM ya pasó a un segundo nivel el partido de liberación dominicana pero este tipo de acontecimiento muchos han reflexionado de que el gobierno consiguió parte del objetivo de degradar al partido de liberación dominicana porque la mayoría de los que fueron apresados condenados están en su casa con medida preventiva otros ya ni siquiera tienen medida preventiva y una serie de situaciones en materia judicial que no que no cobajan que no digan entonces eso implica que el gobierno terminó mar este año 2023 en materia de que debilidad con relación al seguimiento a la problemática de corrupción en la república dominicana cuando regresemos del próximo bloque de informaciones concerniente al análisis y perspectiva del año análisis del año 2023 y perspectiva del año 2024 tenemos vamos a analizar el transfugismo que tuvo fuerza durante el año 2023 la cantidad de directores alcaldes diputados que se pasaron que emigraron hacia el partido en el poder continuamos con este análisis y perspectiva del año 2024 2024 Canobi, alimenta el amor de tu mascota Mocha ha crecido bastante y sin planificación En nuestra gestión municipal, a partir de febrero, nos proponemos construir dos funerarias municipales Una en la parte alta y otra en la parte baja de la ciudad Es que la actual, en el centro de la ciudad, no cuenta con parqueos Y ahora, una segunda planta forzada No hay planificación Nuevos circuitos de funerarias Esas son propuestas que transforman Eso es lo que queremos En febrero inicia la transformación de Mocha Acompáñanos Otra vez Con Leonel El que puso este país a valer El movimiento Fuerza Real con Leonel En nombre de su presidente, José Mendoza Felicita a todo el pueblo dominicano en Navidad y Año Nuevo Desea que el nuevo año 2024 Sea de dicha, progreso y prosperidad para todos Un nuevo año y un nuevo presidente Que será Leonel Fernández José Mendoza El hombre que no amaga Felicidades Es fácil de participar Al abrir tu cuenta de ahorros Tener tus préstamos al día O tu dinero a plazo fijo Y aportaciones Recibes tus boletos Para la gran rifa de un carro Kia Picanto 2023 0 kilómetro Un televisor plasma de 55 pulgadas Y un motor CG 150 marca Tauro Acércate a nuestras oficinas Y conoce más de esta fascinante forma De ahorrar y ganar O llámanos al 809-587-8080 Algunas restricciones aplican Por más de 20 años Hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes Con productos y servicios agrícolas altamente eficaces Nuestra mayor inspiración Es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores En cuanto mayor producción o calidad Conociendo sus necesidades Y así brindarles los servicios Educación y concientización Para producir más y mejor Y ser en todo momento Su primera opción Horizonte Agrícola Orientando y educando Al productor dominicano Presta atención a lo que voy a decir Aquí hay dile premio Que puedes ganar Con la Asociación Mocana Con que ahorrar No pierdas tiempo Acércate a cualquier sucursal Gana, gana con la Asociación Mocana Gana, gana con la Asociación Mocana Ahorra y participa en la rifa de un millón de pesos Para tres ganadores Doscientos mil Trescientos mil Y quinientos mil pesos También podrás ganar Dos televisores SMAT de setenta y cinco pulgadas Dos motores Tauro Turbo Y dos iPhone 14 Pro Ponte a ahorrar Y gana con la Asociación Mocana Gana, gana con la Asociación Mocana Infórmate más en nuestras redes Asomab Dándote siempre más Los dominicanos ya contamos con un producto innovador Creado por Industrias Macier Les presento el nuevo Macier Advance Primero y único gel detergente más cloro espumante La fórmula Macier Advance garantiza máxima blancura y limpieza total Además, quita manchas, es desgrasante y antibacterial Su multipoder concentrado le permite más diversidad al usarlo Ahorra rendimiento en ropa blanca, cocina, baños, superficies Y donde necesita efectividad sin necesidad de utilizar otros productos Macier Advance es único y original Simplifíquese la vida Macier Advance lo hace todo Expertos esperan por ti para darle a tu vehículo el mantenimiento y servicio de mecánica correcto que garantiza Toyota a sus clientes con piezas originales de la marca El taller autorizado Toyota está en Espaillat Motors Boca Más cerca, más seguro Síguenos en Espaillat Service Bien, continuamos con el desarrollo de este análisis del año 2023 y perspectiva del año 2024 Pero antes de entrar en materia Vamos a presentar un reportaje sobre un suceso que ocurrió en el municipio de Moca Donde un señor El señor que fue apresado por la policía fue primero denunciado que presuntamente estaba abusando sexualmente de su madre de 75 años y denunciado por un vecino Este hombre ante esa denuncia fue llevado a la policía en calidad de detenido El fiscal de manera irresponsable sin investigar emitió una orden de arresto y el hombre fue llevado al destacamento policial del municipio de Moca Lo colocaron, lo colocaron, lo metieron en una cerda junto con todos los presos Los presos abusaron de este infeliz y le introdujeron un palo por su parte y de eso el hombre falleció Pero que ocurre Que luego se hace el análisis a la señora El médico legista le hace un análisis a la señora y la señora resulta que no fue abusada Entonces este hombre era inocente Que incapaz, que incapaz son los fiscales del municipio de Moca Que falta de profesionalismo Tanto de la policía como de la fiscalía del municipio de Moca Eso llora ante la presencia de Dios Un hombre inocente Lo introducen entre delincuentes Entonces en el destacamento policial los delincuentes Custodian a los delincuentes Es decir que los agentes policiales que también se dice que actuaron agentes de la policía nacional Que son delincuentes Cuidan a delincuentes Los delincuentes cuidan a los delincuentes Y entonces el presidente de la república En medio de una reforma policial Que la anuncia con bombo y platillo En vez de reformar no están reformando a la policía nacional Porque cada día es tan peor Un cuerpo policial Corrupto Delincuentes Muy delincuentes Más delincuentes de lo que ellos mismos persiguen Entonces como es posible que a un ciudadano Que la fiscalía le emite una orden de prisión Sin investigar si es inocente o culpable Entonces miren la consecuencia Ahí está la consecuencia Ahí está la consecuencia Ministerio Público y Policía Nacional Un hombre muerto Inocentemente Entonces así no Así no Vamos a ver el video El reportaje que hice para Antena 7 Dario Antonio González De 53 años Fue arrestado ayer por agentes de la policía nacional Era acusado de abuso sexual contra su propia madre Una anciana de 75 años Residentes en el sector Jajrosucio de Moca Pero durante el transcurso de la noche Fue golpeado salvajemente En el interior de la celda Del destacamento policial de Moca Murió cuando era intervenido Quirúrgicamente en el hospital Toribio Bencosme Esta fue la certificación que nos entregó El Ministerio Público de Violencia de Género Delante de su hija Para llevarlo al médico Todos esos golpes que recibió El joven Después que fue llevado De la fiscalía al cuartel Es responsabilidad de la policía Que le di en golpe Porque él lo dijo En el hospital anoche Antes de morir Y por los presos Que hasta con un palo Por la parte Le penetran Según familiares El hombre recibió Una golpiza De parte de presos Y de agentes De la policía nacional Yo lo que pido justicia Que se haga justicia Porque esta parte De morir Que me dijo todo Me dijo que los policiales Habían dado muchos golpes Y los policiales Habían mandado A los presos Que le penetraran Un palo por su parte Yo lo que quiero es justicia Porque eso No se puede quedar impune El proceso de investigación Está en manos De la Procuraduría General De la República Si el Ministerio Público Lleva una investigación Donde el señor Darío Estaba siendo sometido Por violencia de género Violencia intrafamiliar Por haber atribuido El tipo penal de violación Hacia su madre Inmediatamente fallece El ciudadano Y el Ministerio Público Está apoderado Para determinar Las causas de la muerte Hasta el momento No tenemos nada Hasta ahora ¿Verdad? Que podemos esclarecer Totalmente Pero inmediatamente Podamos tener detalles Cada uno de los presos Serán investigados Según este fiscal Ajuntó Inmediatamente Violencia de género Fue apoderada Igual presentó La medida de cohesión En contra del ciudadano Pero Todo lo que Circula Todo lo que Se especula Será determinado A través de una investigación Mientras que el dirigente Popular Juan Comprés Tiene otra versión De lo que Pudo ocurrir En el interior De la cárcel Del destacamento Policial Donde yo La grabé A la madre Diciendo Que no le había Puesto la mano Y aquí está El certificado De médico legista Que niega La versión De que ella Fue violada Por su hijo Nosotros lo que Queremos Que el Ministerio Público A Michael Que un fiscal Honesto Un fiscal Trabajador Que investigue El caso Y todo aquel culpable Que sea culpable Sea sometido A la justicia En el barrio Jarro Sucio Definen a Darío Antonio González Como un hombre sano Y condenan El abuso Que se cometió Contra él Bueno Según dicen Que fueron los presos Que le hicieron eso Sí Digo estaba Por su parte Le metieron palo Y cosas Pero Yo no estoy seguro Que la policía Puede hacer eso Que le dan A cualquiera Le dan Pero de hacer eso En Maida No Bueno Para mí Yo lo que puedo decir Que para mí Estas son cosas Que están muy Mal hechas Creo yo El cuerpo sin vida El cuerpo sin vida Fue trasladado Al Instituto Nacional De Ciencias Forenses Con sede en Santiago Entonces lamentablemente Hay que investigar Al fiscal de violencia Un joven Un abogado Que es conocido Como Johan Ah ese es el primero Que hay que investigar Johan Vargas Porque ese es El que dio luz O sea Que comenzó La acción pública La acción En contra De ese ciudadano Usted tenía Que investigar Johan Si era culpable Usted tenía que Primero Si estaba acusado Por Por Agredir sexualmente A su madre Lo primero Que usted tenía Que apoderar Al médico legista Para que le haga Una Un examen A la madre De ese señor Y no Y dejarlo Si estaba detenido Incluso No podían detenerlo Porque por una Simple sospecha Por una simple sospecha No se puede Detener a ningún ciudadano Si usted no tiene Una orden de arresto O si usted no ha cometido O si usted no lo ha Lo ha apresado De manera infragante No podían Entonces lo agarran Y lo meten Con los presos Para que los presos Hagan lo que Ellos quieran Con él Mira Ese hecho Tiene Muchísima Problemática Una especie De Parte negra En ese hecho Y Hay que hacer una crónica De que estaba pasando Alrededor de la casa Donde vivía ese joven Donde vivía la mamá Nosotros tuvimos la oportunidad De conversar Con algunos vecinos Y el rumor estaba En la comunidad No había ningún rumor El rumor estaba En la comunidad Yo quiero plantear Había un rumor Falso Un rumor falso Que el agente Asumió Porque él fue agredido Antes de ser apresado Por una multitud No estoy confirmando eso En la comunidad Nunca te dijeron a ti No estoy confirmando eso En la comunidad Nunca te dijeron a ti Que fue agredido El que dijo Que fue agredido Yo estoy narrando Fue el fiscal Yo estoy narrando Narrando algo Narrando algo Para llegar Para llegar a una conclusión No, no, no La señora Usted fue al punto Usted fue allá La madre De joven Dice Que él se dedicaba A bañarla A cuidarla A protegerla Y que él tenía Esa malicia De hacer eso Entonces Fue apresado Lamentablemente La fiscalía Tomó una mala decisión Por un método errático Que tiene la justicia Dominicana De que una persona Sospechosa Ya es un preso Preventivo Y lo involucran En dos cerdas Que hay en el cuartel En la comandancia De Moca Que lo que hay Son delincuentes ¿Cómo que se llama El hijo de Juan? Michelle Tavera Michelle Tavera Pero déjame decirte Mira Michelle Tavera No pero que tú Estás diciendo Porque tú fuiste Al lugar de los hechos Claro Y cuando 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 Cual ciudadano Del lugar de los hechos Dijo que Ese joven Todo lo contrario Que ese era Un muchacho Trabajador Primero Que se dedicaba Al motoconcho Y que no usaba Vicio Entonces Michelle Tavera Pero en ningún momento Yo estoy ratificando Ni acusando Ni acusando al joven De manera irresponsable Michelle Tavera De manera irresponsable Y yo lo digo Responsablemente Porque fui yo Que lo entreviste De manera irresponsable Dice que Que va a investigar Conociendo él Y viendo el video Que está circulando En los medios En las redes sociales Y que va a investigar Cuando ustedes Ustedes como miembros De la fiscalía Son los primeros Que deben estar presos Pues responsable Por no investigar Primero A un ciudadano Para meterlo preso Sin cometer Un delito Lo primero Que deben estar presos Son los fiscales Comenzando por el titular De la provincia Para allá Porque ese es el responsable Por una simple denuncia ¿Qué tiene que hacer la policía? ¿Qué tiene que hacer la fiscalía? De a ese muchacho En el pasillo En un lugar especial Para investigarlo Para determinar Si el hecho es real Porque ese muchacho Resultó En los últimos tiempos En las últimas informaciones O investigaciones Que era inocente Y entonces Bueno pues Yo reitero Que deben estar presos El titular El fiscal titular De la provincia de España Llorevi Rivas El fiscal Adjunto De la violencia de género Debe estar preso Y el mismo El hijo de Debe estar preso Primero Esos son los primeros Que tienen que estar presos Por irresponsables Por irresponsables Y por no investigar Un hecho Porque no Yo como ciudadano Que me digan a mí Que Cristian Cometió un hecho Y yo voy a la fiscalía Entonces agarran a Cristian Sin investigar Y lo meten preso Y amanece preso Y dura dos o tres días Así no se actúa Así no se hace justicia Señores Así no se actúa Yo no soy abogado Yo lo que soy periodista Pero así no se hace justicia Así no 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 jamás Hay que proteger La vida de los ciudadanos Bueno continuamos Retornando Retomamos El tema Sobre los Hechos Porque a mí me altera Esa situación Esa 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 injusticia Que se comete Por falta de Profesionalismo Por falta de Profesionalismo Por no investigar Vamos a pasar una pausa Gracias Gracias por ver el video.